Estuve alimentando a mis peces Como ven una pecera que esta recien cambiada el agua, esta clara Le vamos a poner estas pepitas que estan aqui Un poquito por aca Un poquito por ahi Exacto y los ven comiendo Ve Le gusta mucho estas son como croquetas para ellos Bueno pues ya los alevines les he puesto Artemia Descaxulada la que ya esta preparada para darles Les he puesto unas plantitas para que puedan estar ahi por cualquier cosa no La madre ya anda por ahi paseando pero El macho ya le esta haciendo jeje jeje скоеje molestando de nuevo bueno pues esta es mi pecera comunitaria alimentando a los peces